¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hasta la hora! ¿Cómo estáis? Digo, no viene Salva, estaremos tranquilos, me cago en diez. ¿A que no viene Salva? ¡No! ¡Hostia! ¡Buenos días! ¡Sale bien! ¡Bueno, hombre! ¡Hola, Juanjo! ¡Hola, Joaquín! ¡Hola, buenos días! ¡Nada, que tenía que venir! ¿Qué pasa, señor Adolfo? ¿Qué tal? Bueno, pues otro para almorzar. ¡Bien, bien, le estamos echando en falta! ¡Buenos días! ¡Bien, bien! ¡Sonando la campana casi, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Hombre, yo no hubiera esperado los cinco minutos de ruido! ¡Espero que hay algunos que puede... ¡Puede haber algún despiste! ¡Claro! 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 ¡Un poquito que va... ¡Tú sí, de recto te metes... Todo junto de salida, casi increíble. Por el sincrotron Alba, hay la cuestedita un poco cachondita, pero todo va juntito y es buena armonía. Esta rasa. ¡Gracias! 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 Para los que no se enteran cómo se llama el túnel, ahí lo tenéis. Túnel de Colcardús. Colcardús. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! No me acuerdo para ahí. Bonita es la bajada, que alguien se va. Se corre, eh. 60. ¿Y por qué este va cagado? Ya se ha empezado la subida a Montserrat. A ver cómo va. Vamos a seguirlo un poco y nos adelantaremos para hacer unas tomas. Estaba. Es la misma alegría, pero no hay냐. Se va. Se va. Se va. Y, por qué la forma de la früherta, este va, la altura de Dios. Babra. Squire. Vuelta. Olamar. Si es el sol, lo siento. Me adelantaré de pronto porque si no se va a formar una caravana de caldeo. Ya, ya, ¿a vos somos? Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Saluda Julián Saluda a los compis de Valencia Luego me lo mandas para meterlo en el vídeo Venga Después de pasar el túnel de Colcartus Ya viene la bajada En dirección Tarrasa ¿Qué diferencia del calor Y la subida y la bajada? Claro Bueno Cerca del Pura Tercer Espero que no se les ocurra subirla ahora Porque eso no tiene No tiene altura Espero que no tire pa' puramente No, no han tirado Menún mal Las subidas al cementerio solo quedan dos Pero bien Sí señor ¿Cómo hay que ir? A grupo Y sin vaciladas Medina se ha ido por la Valle Insana Y los demás han desaparecido Tantos que iban a almorzar Y luego se ve que todos estaban hartos de comer Porque no ha almorzado casi nadie Ahora ya estamos arriba Ahora ya estamos arriba Ellos Están arriba Ojalá Hay un mes Ellos El